Nosotros Roberto Sánchez, diputado nacional. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Roberto, esta situación que estamos viviendo con este paro de los transportes de carga, el gasoil, ¿avisorás alguna solución al conflicto? A ver, yo creo que esto ya se venía manifestando y ya se venía advirtiendo desde hace un tiempo, te diría más de dos meses o tres meses, ya algunos empresarios ya venían advirtiendo esta situación, la falta de combustible de lo que iba a suceder en la provincia y en la Argentina, ¿no? Y vemos cómo ha llegado el momento de máxima necesidad de este elemento, que es el combustible, en este caso el gasoil, en nuestra provincia, sobre todo para la cosecha de caña de azúcar, para la cosecha de cítricos y también la preparación de los demás cultivos, ¿no? Llámese frutilla, llámese tabaco, lo que es la papa, el arándano, se necesita de mucho combustible para llevar a cabo todos estos tipos de, tanto de siembra, de cosecha, de transporte, de cualquier tipo de cultivo y vemos ahora también que está complicado, llamémosle de alguna manera, a todo lo que hace al transporte en general, ¿no? Acá estamos viendo que es el transporte en general, vemos que mucha gente, muchos transportistas que vienen de otras provincias, acá a nuestra provincia, a dejar o a llevar algo de lo que producimos acá y tienen problemas para el abastecimiento, ¿no? Y recién escuchamos la diferencia de precios que está teniendo en distintos puntos de la Argentina, en Buenos Aires hablan de 115, 120 pesos el litro de combustible y en nuestra provincia hablan de 200, 210, 220. He tenido la oportunidad de poder ver esos valores en distintas estaciones de servicio, entonces vemos la falta de manejo que tiene el gobierno nacional para con este elemento que es el combustible. Y es una... ¿Qué falta de gasolina? ¿Se va afuera? Decía que por el precio se aumentó el precio. Hay de todo, hay de todo, porque todo es influyente. Nosotros veíamos que el año pasado el gobierno nacional teníamos un corte de biodiésel en el gasoil que iba en un 10% y lo cortaron al 5%, es una gran cantidad de biodiésel que ingresa al combustible, al gasoil en este caso y se ha dejado de producir por estas malas decisiones y hoy vemos que hay escasez y entonces sí, ahora el gobierno nuevamente le dice a todas las empresas de biodiésel que produzcan nuevamente biodiésel. Esto siempre va a tardar y va a demorar en demasía para esto. También sabemos que no se han previsto las importaciones que se deberían haber hecho con antelación. Vemos la falta de producción que hay también en las distintas empresas que hay en la Argentina. Digo, producción de extracción de petróleo y refinería, en este caso, de gasoil y todo esto ha llevado a la falta de gasoil. Y en este caso, muchas empresas hoy no quieren importar por el valor también del combustible. El valor del combustible en otros países el ímetro está más caro que acá en nuestro país. Entonces, para importar y vender a pérdida tampoco lo hacen. Entonces, bueno, es un problema que el gobierno nacional sobre todo tiene que tomar cartas en el asunto, no tiene que mirar para el otro lado porque en definitiva, en definitiva, lo que hace es... Lo que es la economía, lo que es la economía en general, se ve afectada. No llegan las provisiones, no llegan los elementos para poder seguir trabajando, no sale de las provincias lo que estamos produciendo. En general se deteriora la economía. Y al aumentar también el combustible, lo que vemos es que va a... Lo que va a pasar en este mes, en el mes que viene y en los que sucedan, que va a la inflación va a seguir aumentando porque todo, todo lo que consumimos, todo lo que viene a la provincia, o todo lo que sale... ¿Mala emisión? Mala emisión monetaria va a parar a inflación y eso justamente va a parar a... La inflación nos afecta absolutamente a todos porque a todos nos afecta la inflación, pero a los que más pega o a los que más nos afecta es justo a los que menos tienen y vamos a tener una mayor cantidad también de pobres. Todos los meses, todos los meses con esta inflación... Aumentan los pobres. Aumentan los pobres. Lamentablemente, hoy ya estamos casi en el 50% de pobres en nuestra provincia y en la Argentina. Entonces, este tipo de negligencia, este tipo de falta de previsibilidad en la Argentina va produciendo toda esta problemática, ¿no? Así que... ¿Por qué tiene tantos problemas el país? Bueno, negligencia, falta de planificación, peleas internas, peleas por ideología, lo vemos con el albertismo, con el cristianismo, mensaje de un lado, mensaje del otro, que si estamos con el fondo monetario, que si no estamos con el fondo monetario, bueno, son cuestiones de que, en definitiva... La figura de Cristina... A ver, estas peleas... ¿Cómo la estás viendo, la figura de Cristina, hoy? Bueno, hoy se quiere despegar del gobierno, que ella elegía. Que ella lo puso. Ella lo eligió, quién va a ser el presidente, y hoy está diciendo, no, estoy en desacuerdo con lo que hace el gobierno, cuando todos son parte del gobierno, ¿no? Hoy ya la ven difícil para el año 2023, y se están queriendo despegar de lo que hace el gobierno de Alberto Fernández. ¿La llegada de Scioli? Bueno, yo creo que la llegada de Scioli va a ser más de lo mismo, yo creo que porque llegue Scioli no va a cambiar en demasía hoy el rumbo de la... Pero no asumió, ya se lo nombra como candidato a presidente. Sí, bueno, pero sabemos que es lo que ha hecho en la provincia de Buenos Aires, que no ha hecho gran cosa, la endeudó a la provincia, la provincia cayó en un saco roto todo lo que se venía haciendo anteriormente. Entonces, no hay grandes expectativas en el país, no hay grandes expectativas en ese espacio de parte de Scioli, ¿no? Ha estado con todos los gobiernos, ha estado con... desde Menem, estuvo con... también en el gobierno de Néstor, también en el gobierno de Cristina, y no hay una cosa aquí impresionante que es Daniel Scioli, ¿no? Roberto, y acá en Tucumán, ¿cómo estamos? ¿Juntos? ¿Juntos o no juntos? Estamos trabajando, nosotros hemos tenido una tarea de poder llevar y normalizar nuestro partido, nos ha llevado un tiempo, y hoy estamos ya en pleno proceso, estamos en distintos departamentos llevando a cabo, ya está la convención, ahora tiene otra nueva convención muy pronto, y dentro del espacio somos, digamos, el partido o la columna vertebral a nivel nacional y también a nivel provincial. Sabemos que todavía falta mucho tiempo para las elecciones del año que viene, pero, bueno, estamos formando equipos... No tanto, ¿no? Sí, no tanto, pero hoy creo que la gente está más preocupada por esto, por lo que está pasando, que no llega a fin de mes, por el desempleo, por la pobreza, creo que hoy está pendiente de eso, no va a estar pendiente de quién va a ser el candidato el año que viene, hoy son las peleas en cada uno de las... por el tema de la inseguridad, por el tema del arco menudeo, o el narcotráfico, hoy ese es el grave problema que hoy tiene la gente, no está pensando quién va a ser el candidato en agosto del año que viene o en octubre del año que viene, falta muchísimo. Vos decís, sí, falta y no falta. Políticamente posiblemente no falte, pero para la gente hoy no nos tiene... Para la gente no es prioritario. Para nada, para nada. Roberto, pero para ustedes sí, que están en la carrera, querés ser candidato a gobernador, en la misma sintonía está Germán Alfaro, ¿cómo se tiene que dirimir eso? Bueno... ¿Lo ves con la guardia alta, como diría Gallardo, Alfaro en el último tiempo? Como digo, estamos dentro del mismo espacio, ahí estamos formando equipo, que justamente escuchando, atendiendo a la gente en todos los lugares. Nosotros estamos transitando, hemos estado en La Cocha, en San José, en San Ignacio, estuvimos en Alberti, estuvimos en Tafi Viejo, estuvimos en Lule, estuvimos en Monteros, estuve en Timbo Viejo y escuchando también a la gente cuáles son las distintas dificultades que tiene cada uno de los lugares y hay equipos y hay profesionales que están haciendo un diagnóstico de qué es lo que está pasando en la provincia de Tucumán para después hacer un plan de gobierno ya para el año que viene. No me dijiste, ¿cómo se dirimiría? Bueno, yo he escuchado la vez pasada a gente del oficialismo que están tirando, no sé si será una bomba de ensayo o no, para dirimir las candidaturas dentro del oficialismo, porque hay una pelea interna también en el oficialismo, los mansuristas y los jaldistas, donde los mansuristas dicen hemos ganado al jaldismo el año pasado y no puede ser, digamos, jaldo el candidato, es lo que dicen los mansuristas, yo repito lo que dicen los mansuristas. Entonces, como que le reclaman a Mansur diciendo, nosotros hemos puesto el malma y el cuero para que, digamos, el espacio del mansurismo gane las elecciones paso del año 21 y ahora, como que estamos desprotegidos y queremos ir a una interna y lo están presionando al mansur. Entonces, están viendo, como digo, una bomba de ensayo de que puede ser que haya unos pasos el año que viene, lo dijo Jerónimo Vargas Ainase en una entrevista y, bueno, es posible que sea una manera para dirimir las candidaturas como pasa en otras provincias, ¿no? Hay otras provincias que sí tienen pasos que son la manera de elegir los candidatos para las elecciones provinciales, estamos hablando, ¿no? Los analistas dicen, los que saben, digamos, que tiene más posibilidad una fórmula compartida entre Alfaro o Sánchez, Sánchez-Alfaro para derrotar al oficialismo, que por separado no sería lo mismo. Está bien, nosotros estamos, estamos en carrera, nosotros tenemos, bien digo, un equipo que está trabajando de Junto por el Cambio en las distintas mesas, creo que hay tiempo, hay tiempo. ¿Y las relaciones con los dirigentes de Capital Federal, cómo están? Muy bien, estamos trabajando, yo hoy estoy en el Congreso y casi todas las semanas estoy viajando, ahora estoy viajando de nuevo. Alfaro también viaja mucho, está yendo mucho. Bueno, yo tengo mis obligaciones que con la Diputación Nacional estuvimos, tuvimos sesiones y ahora estamos preparando, justo mañana hay un plenario por la ley de alquileres, hay una reunión con el Ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, tenemos otras reuniones, reuniones de comisión y se van también apareciendo dictamen para que en la semana próxima o la otra haya una sesión y tengamos que debatir, así como debatimos temas la semana pasada. es mi obligación y lo estoy haciendo con mucho orgullo y con mucho empeño y sacrificio para llevar a cabo mi función. Bueno, y si no es Alfaro, ¿pensaste en otro compañero de fórmula? ¿Hay algún nombre? ¿Algo que se analice? No, yo creo que es prematuro, es prematuro hablar de eso, por supuesto, yo he manifestado y lo manifesté acá, mis intenciones son ser gobernador de la provincia, estamos trabajando para eso y se verá en el futuro cuál es la mejor fórmula. Yo estoy dispuesto a acompañar y yo convoco absolutamente a todos, a toda la gente del espacio que podamos tener una alternativa válida para dar los tucumanos y digamos que tengan la posibilidad de poder sacar hoy al oficialismo que nos está gobernando desde hace mucho tiempo y sabemos que las condiciones en la provincia no son de las mejores pero sí tenemos un futuro que le podemos decir que podemos tener un futuro mejor, tenemos una potencialidad muy grande en la provincia y que podemos desarrollar. Nosotros nos dimos cuenta nos dimos cuenta en nuestros municipios llámese el municipio de Yerbabuena o en el mismo caso de Bellavista o el de Concepción que con menos recursos que otros municipios hemos trabajado y hemos demostrado que se puede gobernar y con esfuerzo, con sacrificio, con austeridad se pueden hacer las cosas bien y lo que estoy hablando está a la vista. Eso se puede transpolar, se puede llevar a un nivel provincial y se pueden hacer grandes cosas y creo que la provincia está necesitando ese cambio y vamos a lograrlo, vamos a trabajar para que todos los tucumanos podamos cambiar la realidad de cada uno de ellos. ¿Cómo está la relación con Salazar? Bien, estuvimos con Sebastián la semana pasada conjuntamente con Mariano, estuvimos almorzando también con Paula Killer, bueno, trabajando, queremos aglutinar la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de dirigentes que tienen su territorio y que tengamos la misma visión de que Tucumán sea un Tucumán próspero, sea un Tucumán mejor para todos los que habitamos esta querida ciudad. Bueno, si ustedes definen con internas también se sumaría a Creo, digamos, porque... Está dentro del espacio, nosotros fuimos juntos con Creo el año pasado, en las PASO estuvimos, en el caso de Mariano estuvo con la ingeniería Mendil Arzu y en el caso mío estuve con la diputada Omodeo y estaban dentro del espacio a nivel nacional y aquí también en la provincia. Roberto, hablabas al comienzo de la Unión Cívica Radical y en esta nueva etapa ¿ya está normalizado? ¿Está funcionando como tiene que funcionar? Estamos funcionando, estamos poniendo en funciones, ya se ha puesto en funciones obviamente la Junta de Gobierno, estamos funcionando teniendo periódicamente reuniones, hemos tenido ya una reunión de la Constitución de lo que es la Convención Provincial, ahora va a tener otra, estamos poniendo en funciones todas las juntas departamentales y lo vamos a seguir haciendo, así que es un partido que está funcionando, que está trabajando y en vistas por supuesto a que en toda la provincia tengamos la oferta electoral que los tucumanos quieren. Roberto, en otro lado hay cosas con el famoso avión, ¿qué posición tenés? ¿Hay en diputado? Bueno, ¿hay presentaciones de la oposición ya en la justicia? Así es, vemos la falencia y la vulnerabilidad que tiene la Argentina, ¿no? Vemos como los demás países han advertido el caso de Paraguay, el caso de Uruguay, ¿no? Se ha dado a conocer la conversación que ha tenido gente de aeronáutica con el mismo, digamos, tripulación de ese avión y a donde le dijeron espere un momentito, vamos a averiguar, pasar un determinado cantidad de tiempo y les contestó a ese avión nos tiene permiso para ingresar a nuestro espacio aéreo y en este caso para Uruguay. Y aquí vemos la vulnerabilidad que tiene nuestro espacio aéreo ha descendido primero en Córdoba, las empresas que le tenían que proveer de combustible no lo han proveído, ¿por qué? Porque estaba en problemas ese avión y hace muy poquito hubo un informe del FBI a donde sí lo involucran a una de las tripulaciones que son parte de... Está vinculado al terrorismo. Al terrorismo, entonces, bueno, esto es una alarma muy grande para los argentinos. Juan, ¿alguna consulta? No, no, simplemente agradecerle la visita, ¿no? ¿Cómo veo a los radicales en el país? ¿Cómo están Manes? ¿Cómo están Morales? ¿Habrá un candidato radical junto por el cambio? Yo creo que sí, hay un gran impulso a nivel nacional de todo el radicalismo con las elecciones que se tuvo el año pasado en el año 2021, en los pasos donde se ha incrementado la cantidad de diputados, de senadores, han aparecido nuevas figuras como Martín Tetás, también como Carolina Lozada, como De Loredo, en distintas provincias han aparecido nuevas figuras y también, bueno, viendo los trabajos en el sistema de la cultura humana, una gente, una persona, digamos, reconocida en el mundial por su trayectoria, por su capacidad y hoy está dispuesto a recorrer el país. El caso de los... el caso de lo hablaste también de Morales que es una persona de mucha experiencia que lo ha demostrado en Jujuy, ¿no? Y también... Ha desarrollado bastante. Por supuesto, y muchísimo. Por cierto, me haces acordar y te agradezco que me hayas dado ese pase porque Facundo Manes va a estar viniendo acá el día martes 5, 5 de julio, va a estar acá. Vamos a hacer una reunión con jóvenes, una reunión con todos los que quieran participar. va a venir todo un día a recorrer la provincia, así que bueno... Lo podemos invitar, ¿no? Por supuesto, no hay ningún problema, estábamos a disposición para estar ahí. Y el día jueves, el día viernes 8 de julio, también vamos a tener una visita de distintos, digamos, autoridades de la Unión Cívica Radial, Radical, y también de los distintos diputados. Vamos a estar acá, vamos a hacer un pequeño acto, así que seguramente vamos a hacer una buena actividad para los primeros días de julio. También va a venir Alfonso Pratgay el primero de julio a dar una charla, tendremos una reunión con él el día 2, el día sábado, así que bueno, vamos a tener todo un... Agenda. Ocupa. Gracias Roberto por la visita, hasta otra oportunidad. Gracias.